Solo se sabe que el amor que los padres nos tienen cuando nosotros, como adultos, también nos convertimos en padres. Sabemos que el amor que sentimos por nuestros hijos es el más fuerte que existe. Y es que por ello seríamos cualquier cosa. Nuestros hijos son la razón de nuestro existir. Sentimos lo que nuestros padres sienten por nosotros desde que llegamos a este mundo. Pero también se empieza a entender el lado contrario. El amor de los hijos por los padres. Esta es la historia de Talía, una madre que luchó arduamente por sacar adelante a sus hijos. Su esposo, Joseph, un día se marchó de casa sin darle explicación alguna. Desde ese entonces, ella fue encargada de velar por el bienestar de sus hijos. Su condición económica era modesta. Sus hijos, a medida que fueron creciendo, fueron trabajando para poder solventar sus gastos. Pues ella ya había llegado a una edad en la cual no podía trabajar como antes. De pronto, su hija Débora le dio la noticia de que iba a casarse junto a su novio, Junior. Talía no tenía dinero para poder darle un regalo a su hija. Por ello, ideó un plan. Vender las pertenencias que tenía y estaban en buenas condiciones. Y así juntar el dinero suficiente para poder brindarle un presente a su amada hija. Talía desde muy pequeña fue abandonada por sus padres. Ella se crió en un orfanato, el cual era dirigido por monjas. Pasó el transcurso de su vida esperando que alguna familia decidiera darle una oportunidad, pero esto nunca llegó a pasar. Es así que ella, al cumplir la mayoría de edad, tuvo que dejar el orfanato y valerse por sí misma. Ya estando fuera del orfanato, Talía había aprendido un gran oficio. Que era la costura. Gracias a ello, pudo encontrar un trabajo como costurera. El pago no era mucho, pero al menos le ayudaría a cubrir algunos de sus gastos. Talía poco a poco fue aprendiendo más de ese oficio, llegando a tener trabajos extra que le permitían recaudar más dinero. De ese modo fue que llegó a conocer a Joseph, un hombre que acudió donde ella trabajaba para que le confeccionara un traje. Desde aquel entonces, la relación entre ambos se volvió más constante. Joseph aprovechaba la más mínima oportunidad para ir al trabajo de Talía, y de este modo poder verla, hasta que decidió invitarla a salir. Le propuso que fueran a almorzar, y Talía aceptó. Desde aquel almuerzo juntos, las invitaciones de Joseph hacia Talía se volvieron más constantes. A la semana iban a almorzar más de cuatro veces. De ese modo fueron transcurriendo los meses y la cercanía entre ambos. Fue cada vez mayor. Ya habían pasado cuatro meses desde que iban saliendo, hasta que Joseph decidió confesarle sus sentimientos. Talía, antes de aceptarlo, le contó su historia. Joseph al escuchar todo lo que ella le contaba, le prometió que siempre velaría por su bienestar, y que cuente con que no la defraudaría. Talía le agradeció por las palabras y el apoyo, y terminó aceptando en convertirse en su novia. La relación de ambos se volvió más sólida. Se apoyaban en todo. Joseph tenía un trabajo como vigilante, mientras que Talía continuaba laborando como costurera. Habían tomado la decisión de mudarse juntos. Esto era algo que los emocionaba muchísimo. La convivencia entre ambos, al principio, fue algo difícil, pues ninguno estaba acostumbrado a compartir un espacio en común, pero poco a poco fueron superando y sabiendo llevar esta situación. Estaban llegando a ser muy felices. Después de casi un año de convivencia, decidieron casarse. Realizaron su boda en una reunión muy privada, pues como Talía no tenía familia, las únicas personas que asistían era la familia de Joseph. Talía sentía que su relación no podía ir mejor, hasta que llegó su primer bebé. Estaban emocionados por la llegada de un nuevo miembro a la familia. No podían esperar a que ya estuviera este niño junto a ellos. Y al fin pudieran conocerlo. Durante la primera ecografía que tuvo Talía, el doctor le confesó el sexo del bebé. Esta era una mujercita. La noticia de Talía la emocionó mucho. ¿Quién no se encontraba del todo bien, del todo contento? Era Joseph, quien desde el inicio del embarazo de Talía estaba seguro de que su primer hijo sería un varón. Y al enterarse de que no fue así, esto lo desconcertó. Sin embargo, decidió seguir apoyando a Talía. Cuando nació la pequeña, decidieron ponerle de nombre Débora. La pequeña era idéntica a su padre. Joseph empezó a cogerle cariño a su hija. La cargaba entre sus brazos, cada vez que podía, e incluso le cantaba canciones para que ella pudiera dormirse. De este modo, la pequeña Débora fue creciendo y cuando ya estaba por cumplir un año, su madre Talía salió embarazada nuevamente. Joseph, que estaba emocionado, estaba seguro de que esta vez vendría un hijo varón en camino. Cuando Talía fue a realizarse las revisiones correspondientes, el doctor le confesó que el género del bebé era nuevamente el de una niña. Cuando Joseph se enteró de lo sucedido, se sentía tan decepcionado, pues creía que en esta ocasión al fin tendría un hijo varón. Pero eso no era todo. Cuando llegó el día del nacimiento de la siguiente hija, Joseph estuvo presente, pero su rostro no reflejaba tanta emoción como antes. Ayudó a Talía en todos los gastos y esfuerzos que requería la llegada del nuevo bebé al mundo. La relación entre ambos, sin embargo, ya no era la misma. A él se le notaba distante, y de este modo fueron pasando los meses, hasta que de pronto, un día Joseph, sin dar aviso previo, se marchó de la casa. Se fue sin siquiera dar una explicación, y nunca más volvió. Talía ahora se había quedado sola al cargo de sus dos hijas, y esto no la aminalaba. Por el contrario, ella estaba decidida a sacar adelante a sus hijas y hacer que ellas fueran buenas mujeres. Talía continuó trabajando como costurera, pero esta vez de forma independiente, pues no tenía con quién dejar a sus hijas, y gracias a su buen desempeño, había logrado hacerse un cúmulo de clientes, quienes siempre la buscaban para que realizara sus confecciones. Gracias a su trabajo, pudo sacar adelante a sus pequeñas, quienes ya eran todas unas niñas. Estaban a punto de entrar al tercio superior. Talía no podía estar más agradecida con las hijas que tenía, y ellas sabían retribuirle todo su esfuerzo con mucho amor. Cuando sus hijas terminaron sus estudios, en escuela, tenían como gran deseo estudiar una profesión, pero eran conscientes de que su madre no podía solventar ese gasto. Por ello decidieron trabajar, para así ahorrar dinero y poder cubrir ellas mismas sus estudios. Débora y su hermanita encontraron un trabajo gracias a su perseverancia. Débora empezó a trabajar en un fast food, y empezó a ahorrar dinero. Su propósito era trabajar de corrido durante un año, y así poder juntar la cantidad necesaria para poder pagar la colegiatura, y a la vez tener un poco de ahorros. Ella quería estudiar al mismo tiempo que trabajar, y de este modo no le daría ninguna preocupación a su madre, quien ya tenía una edad avanzada, y no podía tener el mismo trajín que cuando era joven. Los planes de Débora se vieron alterados, sin embargo, porque ahora ya no trabajaría durante un año, sino que se extendió esto por más tiempo. Pero las ganas de estudiar continuaban ahí, hasta que conoció a Junior. Él era un joven cliente que acudía de forma recurrente al centro de trabajo de Débora. Había quedado encantado con ella, hasta que decidió invitarla a salir. Débora era una muchacha coqueta, y decidió aceptar su proposición. Junior la invitó a un restaurante muy conocido de la ciudad. Estando ya juntos, platicaron acerca de sus vidas, y de sus planes a futuro. Débora le contó el gran deseo que tenía de estudiar una profesión, y por ello se estaba esforzando, porque quería ahorrar el dinero suficiente y empezar con sus estudios. Por su parte, Junior le contó que trabajaba como técnico de electricidad, y gracias a ello podía mantenerse. Durante su primera cita ambos congeniaron muy bien, por lo cual decidieron seguir frecuentándose. De este modo los meses transcurrieron, hasta que Junior le confesó sus sentimientos. Débora había desarrollado un lindo sentimiento hacia él, y terminó por aceptarlo. Ambos tenían como pareja, muchos planes a futuro. A medida que iban pasando los meses, la idea de casarse se fue afianzando, hasta que Junior decidió sorprenderla proponiéndole matrimonio durante una cena. Y Débora, muy, muy emocionada, aceptó. Al llegar a casa le contó la buena nueva a su madre. Talía se emocionó muchísimo por su hija. Débora le confesó que ella, junto a Junior, habían tomado la decisión de ahorrar mucho para tener una boda linda. Talía se sintió un poco triste, al no poder darle un buen regalo de bodas a su hija, pero de inmediato ideó un plan para juntar dinero. Talía, gracias a su trabajo como costurera, durante toda su vida había logrado juntar diseños, que creó. Todos estos los tenía guardados, y creyó que había llegado el momento perfecto para venderlos. Junto con sus diseños, en su vehículo, los llevó a exhibir. Talía pensó que no tendría éxito, pero no fue así. Sus ventas se dieron rápidamente. Talía logró juntar más dinero de lo que pensaba, y gracias a esto, pudo darle una maravillosa sorpresa a su hija. Cuando Débora llegó a casa, pudo notar una enorme caja en su cama. Y al abrirla, descubrió que contenía un hermoso vestido de novia. Débora no pudo contener su emoción y arrojó unas lágrimas, agradeciendo mucho a su madre por todo ese esfuerzo. Pero esto no era todo. Talía había logrado comprarle un buquete. Débora, aquel día, fue la mujer más feliz de todas, y su madre aún más. Dos meses después, Débora y Junior se casaron. Lograron tener una boda como la que tanto habían anhelado. El regalo más grande que te aporta, el convertirte en padre o madre, es conocer lo que significa el amor verdadero. Te permite sentir lo que es querer, con todo tu ser a otro ser más. El saber que hay otra persona en este mundo, nacida de tu sangre, formada de tu hueso, que te quiere más que nada en el mundo. Siempre estarás arriba en su lista de las personas importantes en su vida, y eso no cambiará por nada en el mundo. Si eres un buen padre o una buena madre, tus hijos te lo agradecerán queriéndote más que a nada, durante toda su vida. Hasta aquí la historia de hoy, mis queridos oyentes. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros, y de ser así no olviden dejarnos un like generoso para hacérnoslo saber. Además, claro, de compartirnos sus opiniones en la sección de comentarios. Estaremos encantados de poder responder y leerlos. No se olviden que yo soy su amiga, María José Cisneros, y los espero en la siguiente historia. Por este, su canal favorito, Sentimientos Encontrados.